El sol calienta No se da cuenta Día de invierno Noche lenta Es casi eterna Si lo quiero Tu agres dulce Tu mar tu suelo Lo bueno es insuperable Todo se hace fácil Cuando estás aquí Paseando tu figura En mi cuarto Todo lo que busco Pero tu llamo aquí Amarrado a tu cintura Pegadito 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 Bajo la luna Nuestro baile Paseo Es casi En mi cuarto Es casi Todo se hace fácil Cuando estás aquí Paseando Paseando tu figura En mi cuarto Todo lo que busco Paseando 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 gigas Todo Todo lo que busco todo lo que busco Paseando Paseando todo lo que busco Te lo he La iglesia está en clave Todo se hace fácil cuando estás aquí Despacito si lo quiero y lo malo se hace bueno Lo bueno es insuperable pegadito a ti Todo se hace fácil cuando estás aquí Amarrado a tu cintura, paseando tu figura Mi cuarto pegadito Todo se hace fácil cuando estás aquí Paseando tu figura en mi cuarto Todo lo que busco lo he encontrado aquí Amarrado a tu cintura, pegadito Amarrado a tu cintura, pegadito, pegadito, pegadito! Agarrado a tu cintura, pegadito, 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 te fijas en el momento Que la gente no volvía, te fijas en el momento Estaba en la vida Mejor y lo que nos ocupa Mejor y lo que me ocurra Tu cintura Gracias. Gracias. Gracias.